Más de 200 personas acudieron a la inauguración de la exposición de la pintora peruana Carla Villavicencio. El evento de hecho supone la primera muestra de Villavicencio de pinturas de gran formato en Austria, donde reside desde hace cuatro años y medio. El objetivo de la pintora es crear un diálogo entre los elementos naturales y el hombre. El hombre y el tiempo contemporáneo está representado por la arquitectura. Bueno, en realidad, que es lo interesante para mí, el proceso es toda una aventura. Nunca tengo planeado un skits en un boceto anticipadamente. Tengo una idea de más o menos lo que intento, pero luego en el propio lienzo lo que hago es, muchas veces yo pinto sobre una base negra y luego sobre esa base empiezo a estructurar los elementos arquitectónicos. Y luego las atmósferas y de qué color, qué tipo de atmósfera va a ser, eso es algo que en el proceso va apareciendo. El primer punto que has dicho encaja muy bien en mi trabajo. Para mí la pintura es un espacio en el que puedo conjugar el pasado y el presente. Y en ese sentido, cuando pinto estas estructuras arquitectónicas, estoy jugando con espacios de mi memoria, lugares en los que yo viví, pequeños atelieres que tuve, por ejemplo, en Lima, que representan pequeños cuartos y a la vez elementos que he visto en Europa, como por ejemplo, hay una referencia a Estefandón en un cuadro, o el mar, que también tiene que ver con Perú, España, hay diferentes elementos que conjugo. Para mí el fuego simboliza cómo esa memoria también es como un fuego intenso, que también puede transformar esas estructuras de la memoria, incendiarlas, quemarlas, recrearlas. Pero a la vez este fuego combate con este árbol también, ¿no? Grande, ¿no? No se sabe si el árbol apaga el fuego o el fuego llega a quemar el árbol, ¿no? Es un juego de elementos y el árbol en ese sentido representa para mí la infancia, ¿no? Que es lo que crece, lo verde, lo que tiene que ver con lo más intuitivo también. Bueno, estoy elaborando ahora mismo otra serie totalmente nueva que tiene que ver con otra temática y la idea es que esto lo trabajaré aproximadamente un año y luego tendré otra exposición. El espacio aún no lo voy a decir, pero lo sabrán obviamente con anticipación y nada, es un proyecto que me tiene con mucha expectativa. A la vez también acabo de ganar un premio del Bundesministerium, un stipendio en arquitectura y es un proyecto que se trabaja entre Lima y Viena y eso también lo estaré presentando a partir del próximo año.